Pim, 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 uy, que esto no lo he cambiado, ahí sí, vale Goes, vale, eh, un momento, perfecto Buenas tardes, gente, vamos a continuar con Bravely Second, que hace falta, la verdad Hay que continuar con Bravely Second, que me apetece jugar y hay que continuarlo, sin más Venga, va, no vamos a perder mucho más tiempo, que si no, eh, siempre me pongo a hablar mucho, ya sabéis Y no continuamos, ¿dónde lo dejamos en el directo anterior? No recuerdo Vale, quería descansar, eso seguro Hmm Magnolia tenía un nuevo trabajo, es verdad Que le dimos lo de caballero Pero, eh, no hacía tanto daño, al final comprobamos que no hacía tanto daño como Tiene 192 de daño, que no está mal Pero quizás es porque no tengo una Zuihander, una arma de dos manos tocha Quizás en la siguiente ciudad sí que vale la pena Tener el trabajo ese de magnolia Pero bueno, eh, como digo, estoy muy bajo, por cierto Ahí, así muchísimo mejor Estamos ya, eh, no sé cuánto tiempo llevamos en un juego No sé, son veintipico horas de juego Creo que vamos casi por un tercio Del juego ya Cosa que me hace bastante feliz Porque estamos adelantando muy bien y tal Y si cuando acabemos este juego significa que podemos Empezar ya en Persona 5 Que ya ha salido para PC Pero bueno, eh, me alegra porque vamos con Un buen ritmo, la verdad En estos últimos directos hemos avanzado bastante, tanto en misiones secundarias Como en la principal Y eso, llevamos, yo creo que casi un tercio del juego Más o menos diría yo Casi un tercio Llevamos veintipico horas largas y son cuarenta y largas Yo creo que Mitad del juego no, creo que vamos por un poquito más de la mitad No el tercio, a ver, a lo mejor no llegamos al tercio Pero sí que llevamos más de la mitad seguro En fin Vamos a continuar con la historia Que no sé dónde Pues eso, no sé dónde hay que ir ahora O sea, dónde nos va a deparar la historia En teoría teníamos que ir Al tema de los cristales Aquí habrá algo a lo mejor Hablar Teníamos que hacer las cosas de los cristales Porque el Kaiser Oh, Peter Turbo El Kaiser Había dicho de Uy, me he metido aquí sin querer, perdón ¿A quién me puedo curar? ¿O qué pasa aquí? A lo mejor hay algo Esto es para salir Ah, vale Le das a la A y se pone a pensar y tal Salimos, salimos Pues eso El Kaiser está utilizando el poder de los cristales Pero no como en el anterior juego Que los Que los ponían de oscuridad, ¿sabes? Que los ponían corruptos Sino que los están utilizando muchísimo Por tanto, se están sobrecalentando Se están sobrecargando Y es un peligro Hola, buenas tardes Ay, no, está en automático A ver, ¿qué era? No recuerdo, como digo Para qué era Ah, es verdad Que necesitábamos la nave Cierto, cierto, cierto Es verdad Es verdad Lord Arima Vale Pues vale Es verdad, es verdad Claro que el Kaiser se había ido Al último cristal Creo que era Que era el de la Tierra Era el de la Tierra Creo O el de No, el de Fuego No, el de Fuego Es el que hemos tenido aquí El de Viento Ya lo hemos ido El de Agua Creo que también lo hemos ido ya Creo que es el de Tierra El que estaba arriba del todo A la derecha del mundo Si mal no recuerdo Por aquí no es Por aquí arriba Y claro No podíamos viajar hasta allí Porque no teníamos un barco Lo típico de los JRPGs Necesitamos el barquito Julín Porque mide la gente Siete metros de altura O sea Esto vale Esto mide más o menos mi altura Aunque me sacan media cabeza Pero este pavo loco Ahora está en altura Pero aún así ¿Cuánto mide esta gente? Dos metros Dos veinte O sea Es una locura Hola Usad su Arima cuarto Lord de los Balnearios Bien Sí Un barco Dame un barco Muy tocho Muy grande Por favor Ah Ok Perfecto Vamos Vale Vale Que eran un barquito pequeño Que tampoco hace falta tanto ¿No? Cualquier así Mello garco Que nos sirva Para navegar Nos sirve menos un bote Hace aguas Este jabonoso asunto No suena muy bien Ah Ahí está Ahí está El pastelero Tú Yo creo que el pastelero Este está envenenando Los dulces O algo de eso En la otra ciudad No pasa nada al final Pero yo creo que Los está envenenando O algo Ahí está el man Seguro Ah Los dulces Es malo Y no lo saben Pero bueno Se van a pelear ahora Yo te lo juro Lo de Tiff Algo más tiene que ocurrir Tío Algo más tiene que ocurrir Con Tiff Raro que no haya pasado Todavía nada De él Que se haya descontrolado O algo Es muy raro Es muy raro Pero bueno Ah no le acompaña Tiff Todo tuyo Ala Ni una ni otra Por pelearos Ala Ni una ni otra Un bosque increíblemente delicioso Arenas tachos O buenos pistachos Dice nueces Etern y almendras Está muy bueno Que sí Uy Espérate A ver si se van a volver locos Por comerse eso Oh Ah a lo mejor Aquí elegí a quien Tiraba fuera del grupo A la pelear Yep Yep Vale no están Envenenados Si están envenenados Pero como que Te vuelven un poco loco Te vuelve loco No un poco Envenenada Lo dije tío Desde el principio lo dije Esto está envenenado seguro Lo dije Pues ahora voy a ir sin Geal Ostras liada ¿No? Tendría que haber Ya lo siento mucho Pero tendría que haber elegido a Magnolia Porque es la que me vas a hacer ahora mismo Ángelo Ángelo A lo mejor es bueno el trabajo de Ángelo No lo sé Efectos Puede ser interesante Me hace mucha gracia Ay Dios Que está desapareciendo Pero bueno ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Acaba de pasar ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero bueno Obo Asterisco del pastelero Me hace mucha gracia Que cualquier trabajo Tiene un asterisco Me hace muchísima gracia Soy paseador de perros Tengo el asterisco De paseador de perros Hombre Estaba el del gato No me gusta que hayan Nuts por ahí No me hace mucha gracia Que hayan aquí Mobs Por la cara Vamos a tener que matar Vamos a tener minions En la pelea Y no me gustan Singeal Son dos Y el pastelero Veremos Los fantasmas Solo pueden usar magia Vámonos Me sirve que flipas Vámonos Solo puedo usar magia Perfecto Va a curar Perfectísimo ¿Qué estoy haciendo? Vale Full Full ataque Yo diría Bueno Le puedo poner Un elemento ¿Qué elemento? A lo mejor Es persona Si le meto Oscuridad Lo que pasa es que no sé A qué es débil Cabeza oscura Viento Tierra Vamos a meter oscuridad A lo mejor es buena la oscuridad Hay que matar primero a estos Magnolia ¿Tú tienes? No Aumenta la defensa durante un turno desde el inicio Vale Te pones eso ¿Te pone cuánto tiempo? Duración un turno Solo uno Durante todo el turno Bueno al principio vale Bueno pero no vale tanto la pena en realidad Si hubiera Si hubiera más tiempo Sin embargo la defensa física y mágica se reducción al 95% durante dos turnos Vas a atacar normal realmente Y tú empiezas ya con Esto Por lo tanto puedes hacer lobo Bisonte Lobo Y bisonte Y tú Solo puedes hacer habilidades Que me viene Que flipas de bien Perfecto Vale pues lo he hecho bien Vale Me devuelve los golpes La acabo de ver Vale pues Mal hecho Porque me devuelve los golpes Esta tía Vale No me puede matarla Me devuelve los golpes No lo sabía Es lo típico No lo sabes Pues muero Vale no pasa nada Me devuelve los golpes la tía Por tanto tengo que pegarle Ataques Ataques mágicos O sea será uno mágico entiendo Y otro físico Pues vamos a matar a la del mágico Primero Y luego la física Ya está Es un poco liada la verdad Que tenga esa habilidad Desde el principio ¿Sabes? Y no lo sepa si te mueres Es como Bueno Un poquito injusto La verdad Un poquito injusto Pero bueno Es más Pesado que otra cosa Porque tengo que volver a repetir lo mismo Pues nada Empezamos bien Empezamos muriendo Porque al igual que me pasó Con la otra partida ¿Sabes? En el otro directo Que tenía el man Que me devuelve los golpes Aquí ha ocurrido lo mismo Hay un enemigo Que me devuelve los golpes físicos Pues me muero Chico Eso es lo que hay Venga Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Metimos evento Le he dado ¡Jolín macho! ¡Ay! De verdad No No puedo hacer que solo ella haga ataques mágicos Cuando no tiene magia Tiene que ser Tiff O sea Lo he hecho bien antes Que claro Como podéis jugar a este juego Con una mano La verdad Tiene mucha accesibilidad En ese aspecto este juego Puedes jugar con una mano A este juego Porque le das a la derecha Y ese aceptar también Le he dado sin querer En fin Venga Tiff Vamos Pues nada Esta tiene ataques mágicos Entiendo la de la izquierda Y el otro ataque físicos No me gustan nada Los de estos Por cierto He probado Darle con Con oscuro Y no le hago daño Voy a probar con rayo Barguna del médico Del imperial Vamos a darle al médico A ver si también tiene ataques físicos Si no Pues full mágico Ya está Le haré full mágico Y fuera Vale Es probar Al fin y al cabo Esto es prueba y error Te mueres Pues nada Volves a ayuntarlo Ya está Y tú Tal Bizcocho Me ha quitado defensa De una ha muerto Ha muerto de una Buena Es débil a la tal No le peguéis a ese tío Porque te la va a matar Claro Estoy yendo muy rápido Vale Doble tal Triple Tengo la La velocidad rápida Y no le he ido Doble vivificar Vamos a ir lento Vale Bizcocho ¿Qué hace eso? Jolín Son muchísimo más rápidos Que yo Los pesados Vale Eh A uno de vida Por hablar Me ha dejado Me ha dejado uno de vida Porque tenía que hablar Buena Vale Hay que hacer rayo a esa tía Hace daño el rayo Que sí, que sí Que te ha gustado En verdad ¿Va a decir algo Magnolia? La he basado sin querer Perdón Vale Mata los objetivos débiles Uh Vale Bueno La vuelta a matar A Yu O sea que es un turno Que han perdido Me viene que flipas De bien Eh Te devuelvo la vida Yu Y doble vivificar A todos ¿Ves? Ojalá le vuelva a revivir Satya La más pesada La de la derecha Una女 Esa tía Esta tía Esa tía Es la más pesada De la derecha La ruedad Si se está Me da Tritar Esa tía ¿Qué pasa Digo ¿Cómo 운 Cuando lo matemos dirá seguro Bueno, hoy me lo matan ahora Oye, lo de que maten ellos O sea, que ataquen por la cara Así Más rápido porque sí Mata objetivos débiles Es periodo de turno eso Vale Vas a pegarle full a A este man A Angelo Hombre Tú full Angelo La otra que Que no molesta Pum Mira estos cientos de críticos Pum Otros pum Pum Otros mil Tarta embrujada Me han metido un brujo Decapitar Ah, me dio Ah, me volvió a dar Eh, Yu He probado antes El electro Voy a hacerle Hay que hacerle el electro más A la tía esta Hay que matarla O sea, que vas a tener que hacer tu electro Aunque no te sirve de mucho Pero bueno Mmm No Tres turnos Uno que sea Vivificar O sea, perdón Dos vivificar y un bendecir Para curarle Ya está Vale Bizcochito Me baja defensa Una bendición Nos curamos al máximo Casi Electro 500 Quitó un montón 572 Perfecto 647 7 No le ha matado Decapitar No sirve Magnolia Eh, tú tenías Atacar normal Ángelo 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 Y Ángelo Vale, buena Mmm, me pega un crítico que flipas Quita muy poquito, tío Es mucho mejor el otro personaje A ver, dependiendo de Dependiendo de cómo vaya Me la ha vuelto a matar Me cago en todo Vale Pues cuatro turnos aquí Doble bendición Magnolia Edea Y doble vivificar a todos No hay más Tarta embrujada Vale Me da igual Y doble vivificar Para arriba Decapitar Pérdida de turno Edea Lobo llameante Colmilla del lobo ángelo Furia del bisonte Y colmilla del lobo Ochocientos Novecientos Novecientos Quita muchísimo, tío Esna Que como está embrujado Vale, perfecto Me la quita la tontería Muérete cuanto antes, pesada Me la mata Magnolia Lo típico de siempre Toma Uros Por tonto Vale, ya está Ole Vale Ya solo tenemos un tío Ya está Muy mal tiene que salir esto Para que me mate ahora Antes lo digo Antes me pegas Un crítico casi Me vas a matar a todos Porque ahora me metes a Edea Y le matas En serio, tío En serio, tío ¿Me vas a matar ahora a Edea? Por favor Hazle alguna Hazle alguna tontería Tío De magia de esa En serio, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Es en serio, tío? ¿Es tan mala suerte? ¿En serio? ¿En serio, tío? Jolín, qué asco, tío Qué mala suerte O sea, me tienes que pegar justo un crítico ¿Really? Justo un crítico al final ¿De verdad? ¿Me podías hacer cualquier cosa? No, un crítico Para matarme Anda, venga Te tomas por saco, tío Vete a tomar por saco, tío Qué asco, de verdad Qué asco Te lo juro Qué poco me gusta Que hayan aliados En los enemigos, tío Con los combates enemigos Qué pereza me da Qué pereza me da, tío ¿En serio, tío? ¿De verdad? Cualquier cosa ha podido pasar, eh Me pegas crítico, tío Lo peor de todo Ala, venga Ok Venga Qué pereza Te lo juro, eh Magnolia Venga Edea Va, esgrima Tú me vas a matar a este Directamente Jolín Qué rabia, tío De verdad Qué rabia Vale Otro crítico Chicos ¿Me queréis dejar en paz Con los críticos, tío? Qué pesados Venga Te lo juro, eh Qué asco De verdad Porque le he quitado Antes tanta vida Y le he matado de una Y ahora no le he matado de una No entiendo La médico imperial Le he matado antes de una Porque ahora no se ha muerto de una No entiendo En fin Vivificar a todos No entiendo Porque ahora no ha funcionado Vale Vamos a vivificar Solo a Yu Esto es lo mismo de antes 800 Qué ton No entiendo, tío ¿Por qué son tan lentos Ahora mis compañeros? No lo comprendo ¿Qué pasa? ¿Por qué son tan lentos? Ah, bueno Claro Que no tienen turno Soy tonto Perdón Perdón por el momento Digo, no tiene sentido Loco ¿Qué pasa? Ah, no tienen turno Soy tonto Me disculpan Aún así A uno de vida ahora Ah, bueno, claro Porque tiene que hablar Le ha dado a uno de vida Bueno, pero me lo mata ahora No pasa nada Buen turno O sea, me sirve Decapitar Nadie muere Pérdida de turno tuyo Yu Seguimos haciendo electros Hasta matar a esa tía Que es muy pesada Edea Estás con el comillo del lobo A esa A la pesa esa Bueno, no pesa a Angelo Tú a Angelo Bueno, no Porque no mataremos a Angelo Espérate, tú ¿Qué has hecho conmigo del lobo? Bisonte A la tía A matar a la pesa esa Si te mueres No pasa nada Vamos a Vamos a hacer doble curación Doble vivificar A todo el mundo ahora Con Yu O sea, con Tiz Está tan brujada A ver quién le da Perfecto Vale, muerta Bien, bien Bien, buenísima Vale, doble vivificar Empieza de nuevo 500 Tros 500 650 677 Tiene muchísima Tengo magia astral Pero no lo otro Aumenta la defensa desde el principio Pues, mira Vamos a hacerlo Yo que sé Acorazado O si acaso La atacan Yo que sé Quita muy poquito Este Este trabajo Bueno Buen turno Buena pérdida de turno Esto tendrías que haber hecho antes, tío Esto tendrías que haber hecho antes Me cago en todo Y no liarme Perfecto Pérdida de turno de nuevo ¿Quién tiene menos defensa? Vale Te puedo hacer magia astral Ah, ataque mágico Tal, no sé qué Eh Pues te lo voy a dar a ti idea Porque así atacas ahora más fuerte Au Cocho Perfecto Vale You Electro Vamos a matar a esta tía cuanto antes No puedo ya hacerlo más Porque tienen cada vez más vida No entiendo Antes La he matado ya No Me explico Espérate Vale Elemento Rayo Y voy a atacarla Yo antes creo que la he matado con menos PM O sea, ahora tiene más vida que antes o algo Porque no comprendo entonces Como antes la he matado y ahora no Y me he quedado sin mana O está a uno literalmente de vida O no lo comprendo O la he dejado a uno de vida y todavía no está muerta Porque está a uno de vida O no lo comprendo Vale, mil, mil Por cada golpe es un montón Perfecto Vivificar a Magnolia Y se me muere de un golpe Te mueres ya Gracias Venga Ya podemos atacar con todos Bendición a Magnolia Y un vivificar a Magnolia otra vez Tarta embrujada A ver a quién le mete embrujo No me sirve de nada porque ahora mismo el man está Está en default O sea En recuperar energías Por tanto tal Venga 800 Buen crítico 150 Qué mal es este Es que mal es este trabajo Falla todos los golpes Qué mal es este trabajo Por Dios O sea Lo voy a quitar Me lo voy a quitar ese trabajo No me interesa para nada No me interesa ese trabajo para nada Buen crítico Buen crítico de nuevo El trabajo de Magnolia Era muchísimo mejor el del gato Por el tema de los puños O sea Pero muchísimo mejor Por el lobo Bisonte Lobo Bisonte Goes Buena 700 No sé cuánta vida le quedará Yo creo que poca ya Eres Es decir Eres muy pesado Como vos la verdad Has sido muy pesado Por las compañeras Porque tú realmente Tal Un montón de cosas Me ha dado rabia Que me hayan dado el crítico O sea Podrías hacer cualquier cosa Y me has pegado un crítico Es que de verdad Qué rabia Te voy a haber matado antes ya Vale Terisco del pastelero Venga Por fin Experto en debilitar Prefiere las dagas Debilitación extra y repostería Yelmos y todo muy mal Dagas S Destreza A No soy muy mal No soy muy fan No soy muy man No soy muy fan la verdad Venga Un poquito pesado Angelo compañero Por tus compañeras No por ti Tú no has hecho nada Has sido tus compañeras La verdad Vale Pum Reventado Se suicida ¿Quién lo ha disparado? ¿Quién lo ha disparado? Era una flecha ¿Quién lo ha disparado? Llevo la persona Darlene 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 ¿Quién lo ha ido a decir? Darlene 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 ¡Eso es muy delicioso y me sorprendió! ¡No sabía que no sabía lo que había en el mundo, ¿verdad? Si no hubiera hablado con Darlene, yo no sabía que lo sabía que lo sabía. ¡Darlene! ¡Eso es lo que me ha enseñado! ¡Darlene! ¡Eso es lo que me ha enseñado! ¡Darlene! ¡Eso es lo que me ha enseñado! ¡Eso es lo que me ha enseñado! ¡Eso es lo que me ha enseñado! ¡Darlene! ¡Eso es lo que me ha enseñado! Si te gustó Darlene, tú te escuchas bien! ¡Eso es lo que me llamó Darlene! ¡Eso es lo que me ha enseñado! ¡Eso es lo que me ha enseñado! ¡Darren! ¡Eso es lo que me ha enseñado! ¿Y a Darlene? ¡Eso es lo que me ha enseñado! Será un debuff o algo Ahora vendrá Aparece ahora Está ahí He visto como algo saliendo por ahí por la derecha A la derecha de Dea Hombre, pues no viene mal que se quede así Ah, está ahí Si se queda así en verdad es bastante bueno Porque Kura y no le matan nunca En todos los turnos Kura Es una ventaja Ah, vale, digo Darle algo súper malo De comer para que vuelva, a lo mejor Si uno una cosa muy buena Le hace subir, algo muy malo la hará bajar Baño porte Ah, a lo mejor Kura Vale, las termas, claro Las termas son medicinales, ¿no? Decían Baño porte Creo que ya lo tenía, pero vale Si Ah, habrá que intentarlo Vale Vale Ahí está No te voy a mentir No te voy a mentir, como digo Tener a Tiz de la otra forma Era muchísimo más Eficiente Porque siempre iba a poder curar ¿Sabes? No lo iban a matar nunca Siempre Eran turnos Realmente limpios Pero bueno Pero peleábamos contra tres Y le atacaban más a toda la gente Pero bueno A la Magnolia le voy a cambiar el trabajo Por cierto Se lo voy a cambiar No me gusta el del caballero Quita muy poco en comparación al otro Quita muy poquito El de los puños, el del gato Era una barbaridad Eso es una locura Lo del gato era una barbaridad El daño que hacía Encima eso Que como pega muchas veces seguidas Que esa habilidad de pegar muchas veces seguidas Tengo que tenerlo con todos Con todos No tengo que tener eso Porque son turnos gratis, tío Es una barbaridad Es un 33% de probabilidad De atacar una vez más Cada vez Y 33, y 33 Y si rolea bien Que pasa muchas veces Es una locura Pues vale Ya está Ya tenemos esto hecho Ya hemos matado al de las pasteles Que me ha costado Tres intentos Al final El primero me ha matado rápido Porque no sabía cómo funcionaba El segundo Me ha matado Porque me ha hecho un crítico Si no lo habría matado Y ahora Pues lo he matado bien Pues porque mira Hemos roleado bien el Oye Ah vale Que esto que por aquí Porque han roleado bien los Yo que sé Los dados han roleado bien Y no me ha Y no me ha hecho ningún crítico Así tonto Aún así Quitan un montón Tío Quitan demasiado Pero bueno Magnolia Chica Lo siento mucho Pero Me gusta gatomante Porque Los puños Más que otra cosa Los mitones Hacen mucho daño ¿Hay algo que tenga también mitones? Mitones Una B Con aprendiz Ahora voy Una S Con mitones Es una S Fuera Full gatomante Ir a equipar La Hacha No, no Chica, no 212 Es mejor la Hacha Es mejor la Hacha ¿En serio? Pero esto me da muchísima defensa física y tal 212 con el Hacha Pero el Hacha era ese también Es Tierra S también el Hacha Jolín Pues me meto la Hacha, tío 212 Vale la pena Antes quitaba Esperate Vamos a mirar afuera A ver Es que no puedo ahora Y tampoco tengo el 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 de este A ver 212 Con ese trabajo Ah, mira Pastelero Aquí está Debilitación extra Los estados alterados Infligidos por personajes Con estabilidad Durarán el doble de lo normal Interesante Buen apetit Preparar especiales de repostería Y dárselas a los objetivos Para Darle Estados alterados Vale Golpes críticos Es el único Que así más o menos Me parece interesante De lo demás O sea, es que me faltan Un montón de trabajos aún Es una barbaridad Pero me faltan Una barbaridad De trabajos aún Es una locura Eh ¿Tenía puesto O qué tenía puesto yo? Caballero Con esta tía Caballero ¿Qué tenía? Con mandoble Tenía una S Pero mitones Tengo Claro Vale Ya entiendo por qué O sea Mitones O sea Con esto tengo una S Porque tengo la habilidad de Ah no ¿Y por qué tengo puesto? ¿Por lo de dos manos? ¿Será? ¿Por qué tengo con el trabajo de esta? De gato Mandoble Es una E ¿Y por qué lo tengo en S? No entiendo Es un bujo o algo Es por el trabajo Es por la secundaria del trabajo Habilidad No No entiendo ¿Por qué tengo una S? Bueno, da igual Vale Funciona con la S A ver, voy a dejarlo ahí Luego miraré el tema de los mitones A ver si pego más Más veces y tal Y compruebo Pero me gustaría ir a putiaso limpio La verdad Vale Ahora sí que tengo que entrar aquí Antes ya lo he hecho Pero bueno Podemos volver a entrar A ver ¿Para qué? Oh Hemos estado mucho rato en esta ciudad Bastante rato He estado entrenando En deflesiones dominar esto las noches Poquitas veo Son pocas Ole, ole 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 Oh 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 Vandrar Vandrar En la parca coches Hmm Ah Tama 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 Nante Tama 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 Pero bueno Me hayas asustado Se escucha por detrás Y se giran los dos ¡Muy bien! ¡Eso es increíble! ¡Eso es un super Nakai, ¿sabes? ¡Sakura-san! ¡Ahora, ahora! ¡Eso es muy orgulloso! Por lo tanto, ¿se llama Sakura? ¡Eso es lo que se llama Sakura! ¡Eso es lo que se llama! ¡Yuzus! ¿Yuzus? ¿Yu? ¿Yuzus? 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 Más baños Vamos a estar los dos Vamos a estar los dos Va a pasar escenita entre Magnolia y Yu Uno en cada lado y van a estar hablando ¡Ojo! No veo los limones No veo los limones por ahí volando, ¿eh? ¡Folotando! ¡Joder, volando! ¿Qué pasa con volar? ¿Se va a escuchar a Magnolia en el otro lado? ¡Ocurrió! ¿Qué pasó? En este momento... Lo siento... Lo siento... Lo siento... Lo siento... Lo siento... Me DIF alliaba... Lo siento... Lo siento... Lo siento... Pero bueno, te lo está diciendo. Yu, por favor, ¿eh? Pero bueno... ¿Qué tal? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? 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 Oye? Parece bonito 31 ¡Sonidos de matoas! ¡Vaya! ¡Cat MIT! ¡Espéndose! ¡Para la rumor! ¿Para la counselonador de bar? ¿Quien puedes navegar en el mar abierto? No? ¿Qué? ¿Para barrio de bar porta? Compresa en este barrio ¿Eh? ¿En el varnedario desde el icono del barco o en el ruido del mapa? Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Nada. Eh, hay que ir a Harchile Gois, Harchile Ya podemos ir donde queramos Bien Pero primero de todo a Harchile ¿Habrán enemigos por aquí? No creo ¿Podemos ir? Ya, donde queramos Allí estamos Ole, 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 ole Van a haber aquí un montón de zonas, seguro que puedo ya Explorar y tal Pero bueno Ole, 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 ole ¿Podemos parar aquí? Ahí está Cinemática ¿Es verdad? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Tampoco En ningún momento he pensado estaría acá aquí, ¿verdad? O sea, bajo ningún concepto lo he pensado Es la mejor Sakura, es la mejor Mi NPC favorito es paella Yo lo dije Mi NPC favorito, que no es los protagonistas Es paella Sakura es la segunda Me cae muy bien Me cae muy bien Sakura Pero paella es best waifu Ojalá fuera paella También te digo Only paella Vale, pa abajo Ah, bueno, claro No he peleado a lo mejor porque está desactivado esto Bueno No lo necesito ahora pelear Cuando vayamos a la siguiente zona Sí que peleamos, como siempre Hasta más o menos Equilibrar los niveles Ya sabéis Quizás Ahora que mejoro La ciudad y tal Y les... Ah, no hay nadie Y voy a decir Ahora que a lo mejor salvo al pueblo y tal Están abiertas las tiendas Nos abren las tiendas y hay cosas mejores Puede ser, no creo Pero... Mira, los argentos o plagaitas Tú, aquí está Y el pentagonas No he guardado por cierto Creo que no he guardado Va a ser tocho, ¿no? A pelear Vale Lo pensaba, ¿qué? Íbamos a pelear Vale, un bicho de estos Electro Full electro La música Rayo Ignorar la defensa Y full ataque En teoría tendría que... Oh, hay varios enemigos Creo que matando al... Mmm... No lo sé yo, ¿eh? A ver Si le meto a Sistecita y los duermo a todos A lo mejor funciona No lo sé Es menos probable que te ataquen Prenda habilidades de tal Vamos a atacar Al sargento este A ver si podemos atacarle Idea Vamos a... Vamos a hacer dos... Bueno, da igual Vamos a hacer los cuatro turnos No pasa nada Quizás no llego a darle, ¿sabes? Por eso lo decía Tú vas a defender A ver A ver Vamos a ir lento Cabeza de rayo Junto con arpón Vale, no le hago daño Con el hielo O sea, con el electro Vale, sí que le doy Doble crítico Qué buena De este dormido Valón o menos Tampita megatón Perforador Oh, tenemos perforador Perfecto Vivificar Magnolia Que los demás Han estado bastante bien De vida Perforador Cuidado con eso Vale Tiff A todos Vivificar Perfecto Nos curamos a tope Perforador Me mató a Magnolia Vale No pasa nada Bendición Y vivificar Para arriba Lo de Magnolia Es una cosa loca De verdad En fin Al soldado Pintamonas Bisonte Lobo Bisonte Y lobo Ya está, ¿no? Ah, sigue funcionando Pero no le pegamos Vale Sam Tres turnos Bendecir W Vivificar a Magnolia No W Vivificar a todos Vale De nuevo en acción No me gusta eso Vale Hay que Hay que matar al bicho Primero Cierra circular Otra vez a Magnolia Ha atacado tres veces ¿Cómo? Hay que matar al bicho ese ¿Tengo que atraviesar las defensas? No Ignora la defensa física Hay que matar al Superacorazado Cuanto antes Hay que matar al Superacorazado Es lo más pesado Lo he hecho bien Fue el bisonte Comió el lobo Fue el bisonte Con miedo del lobo Sí Ey, tú Tres turnos Revivir a Magnolia Que la pobre siempre se muere Y doble Vivificar a todos Somos más rápidos en teoría Vale Bien 500 600 600 Vale Arriba Atrovesa defensa física 500 Buen crítico de 1000 Magnolia Si este cita Para dormir a ese Y pegamos a este De nuevo por acción Vale Pero en teoría He pegado a todos ¿No? Ah Lo ha bloqueado Vaya No me matéis a Tiff Tío No me matéis a Tiff Está guay porque no paran de atacar Está bastante guay No han parado de atacar Me voy a morir Me voy a morir De nuevo tío Con esta gente asquerosa Con esta gente asquerosa Me voy a morir Entiendo Bueno Pues nada Me voy a morir No tengo para revivir Porque no me he comprado Otra vez Que es súper fácil de hacer Y no me he comprado Las malditas Para revivir tío Las malditas plumas Que no tío Que soy tonto Que lo dije siete veces En el anterior directo Y sigo sin comprarlas Vamos a perder Venga Vamos a perder rápido Va Venga va Vamos a perder rápido Ah que todavía me lo he pasado Bueno Hemos perdido Va Venga Hemos perdido Que sí Que sí Que venga Desde cuando no he guardado Veremos Vale Desde aquí Ay De verdad Que pereza de enemigos Me están tocando hoy Jolín Que pereza de enemigos La verdad Me hace gracia Porque es electro Entiendo que será hielo Entonces Si no lo hago con esto Será porque es hielo Tengo que matar a los bichos Y por cierto No me gusta nada Que utilice magnolia esto No me gusta nada El hacha No me gusta nada tío El hacha en general No me gusta Los puños son muchísimo mejores En general Y no sé por qué No sé qué habilidad tiene Que hace más daño con La competencia con armas Se aumenta el atacar Vale Con armas en ambas manos Se aumenta el ataque físico Lo tengo O sea No sé qué tiene Qué tal No Verde katanas No No sé qué tiene Pero bueno Vale Ataques físicos Full ataques físicos O sea Me gusta mucho más El tema De los puños Porque Entiendo que tiene Muchísimas más O sea Este me da menos puntería Que es la habilidad De golpear Tiene más daño Tiene menos defensa física Y atacan mucho a ella Me gustan más los puños En general Me gustan más los puños Y ya está No sé cómo digo Porque es una S No comprendo el motivo Pero vale Qué rabia tío Me han vuelto a matar No estoy hoy fino En tema de peleas Contra los bosses Me cago en todo Qué rabia Por cierto No he comprado otra vez Las plumas de fénix Voy a intentar no morir Y ya está Voy a guardar antes de entrar Eso lo primero Voy a guardar antes de entrar Guardo aquí Para no tener problemas Luego hacer El camino Venga Ya está Vamos a intentarlo de nuevo Venga Va Los tontos estos Le he probado con rayo Con rayo no le hago nada Tampoco tiene tanta defensa Parece ser Voy a probar con hielo A ver Añade un elemento Voy a meterle hielo A ver Magnolet Tú ya metes puñetazos Tú metes ya putiasos Idea Tú tienes el primer turno Ya Que no lo pierdes Por tanto vas a hacer libra A este tío Y ahora sí ya Es un poco de turno perdido Al principio Pero no Sabes Y tú Tiz Defiéndete Vale a ver Libra Tiene 30.000 de vida Y es agua Vale ya está Ahí está Es agua Pues lo habré dejado A poca vida Te lo digo 300 800 Ahí está Me gusta Le hemos quitado ya un montón Mil 500 Otros 500 Vale Doble 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 Vivificar A Magnolia Arriba Hay que matar a los tontos Porque son los que hacen 3 turnos Doble turno Que será Vivificar a todos Vivificar a todos Para que no me hagan más turnos Hay que matar a los otros tontos primero Vale Porque si no me hacen esto Y me revientan Vale Yu se va a encargar de matar a este Que le hacen muchísimo daño Y Magnolia se va a encargar de matar a los tontos estos Y esta tía Que también tiene bastante daño Al acorazado Y así le bajamos mucho la vida Y Tid va a volver a hacer Doble Vivificar a todos Vale 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 Doble Vivificar Vale Me mata la Magnolia Vamos a gastar los 4 turnos Me la suda muy fuertemente 4 turnos Vivificar a todos Vivificar a todos Y volvemos a vivificar Aquí no se muere nadie Venga No me toquen las narices Pesaos Va Volver a empezar A volver a empezar Perfecto Acorazado 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 Vamos a matar a este Porque seguro que ya lo podemos matar Y ya no me toquen las narices Joder Atacan antes tío Vale Uno menos Dos Otros menos Perfecto Solo ataco una vez ya Venga Seiscientos 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 Atacan a todos Venga Quinientos Seiscientos Cuatrocientos Mil Otros mil Que muere Magnolia Qué raro Vivificar a todos Vivificar a todos Vivificar a todos Va a explotar Hace más daño Venga Están matando ellos solos Ah Están parálisis Perfecto Venga Vais a morir muy fuerte Buena actualización de Java No me interesa Hasta luego Para allá Para allá Para allá Y idea está en tal Con esto Con esto Y con esto Venga Morid Una vez que ya sé Los enemigos No sois tan duros De nuevo una acción Perfecto De nuevo una acción Perfecto Están parálisis Magnolia ¿Lo puedes matar tú? Yo creo que sí que lo puedes matar Y tío Vas a hacer un Vivificar a todos Pues acaso Venga Muerto Ya está Venga Pesaos Os podéis morir Literalmente Al principio me hacía desgracia Ahora soy muy pesados Venga Moríos Y os voy de nivel Tiff también Perfecto No sé Cuando tienes O sea Cuando tienes un poco de conciencia De cómo funcionan los enemigos Ridículo Que te calles El paraíso Partirá hacia el siguiente objetivo Al Alba Pero ese con presteza Corta Marciana Pelota de fusilamiento Bueno Que te van a matar Sois muy tontos En general Sois muy tontos Basta Podríais haberles matado A todos La verdad Podríais haberles matado Hacemos un hardstyle Y cómo Pero cómo Perfecto Ah De verdad No lo he pensado Este juego no es fácil Ni muchísimo menos Y es tan normal No es tan difícil Es tan normal Este juego no es fácil Ni muchísimo menos Es una barbaridad O sea Madre mía Me parece súper complicado En realidad Este juego En muchas ocasiones Ole Bien Dos salvados Y los que están Un poco más lejos Que no les da Los que están dentro de casas A rociar las casas Venga Ah Le hemos salvado a hardstyle Ole Es verdad Tú Que estos ya Estaban aquí también No me acordaba La pobre Leonor No me hace acelerar Adelante A la vez Seguro De nada De nada Puedo Uy Ah Hachito 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 Pero bueno Hace calor Un poquito de calor Ah, no funciona Está pago Tranquila, eh Tampoco ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Venga Al templo del agua Yo dije de la tierra Fuck El del agua es el que me faltaba Cago en Conversación Sopla galetes y pintamonas Qué tontos son El baile se molaba un montón A que sí Ojalá lo hubiéramos capturado A la vez de la cirugía del imperio ¿Cómo puede nadie pensar que eso mola o creer uno? Pues porque era grande y con remaches Hecho para la acción, no para ser bonito Era grande, sí Un enorme montón de chatarra humeante, aceitosa y ruidosa En mi humilde opinión, claro Es que no sabéis divertiros Es que no sabéis divertiros Odio cuando la gente se pone en plan adulto y acaba siendo súper estirada Caray, idea No esperaba haberte convertido en la defensora de la inocencia infantil Qué suerte tienen los sargentos o plaguetes El soldado pintamonas Ellos pueden jugar con ese trasto Pero es muy raro El sargento daba órdenes Pero diría que el que estaba al mando era el soldado Pues sí, es evidente que el sargento es tonto del bote Seguro que el soldado cortó el bacalao Me pregunto si pintamonas pintará muchas monas Y que pintarán las monas que pintan, pinta Creo que tienes algo de razón Quizá el soldado sea en realidad la mano derecha del emperador Y trabaje de incógnito Puede que hayamos luchado contra la flor y la nata del ejército imperial Con gran astucia y osadía El soldado pintamonas fue nombrado sucesor del emperador Y fundó la religiosidad dinastía pintamonas Pero bueno No me sorprendería que dentro de 20 años Los niños leyesen algo así en los libros de historia Aunque fue líder de la más gloriosa civilización de la historia Siempre fue un hombre del pueblo y siguió Pintando monas Me gusta, me gusta Deberíamos escribir un musical Si habéis acabado Tenemos que seguir Sí, por favor Basta ¿Habrán cosas nuevas? No creo, ¿no? Nah Yo quiero putiasos nuevos Quiero puños nuevos Uy Nah Tenemos las garras tóxicas Pero que no Uh Puede meter veneno con un 40% Pero baja muchísimo el ataque Tío Pero baja una barbaridad el ataque La samshir Que es la tocha En fin Nah Estamos bien Quiero ir a la siguiente ciudad A comprar cosas Por favor Si puede ser Gracias ¿Estamos curados? ¿Estamos curados? Fácil Eres muy pesado Pero ya está Bueno ¿Cuánta cosa hay aquí? ¿Qué dices? ¿Cómo que hay tanta cosa aquí? O sea, vale Llego aquí y puedo subir ¿Qué es lo que está más cerca? Sale cinemática Vale ¿Barcospa? 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 No me gusta mucho el nombre La verdad Barcospa No me gusta Termoatlántico Ese me mola Barco Para mí me va por Yatecusi Me gusta muchísimo Yatecusi, tío El Yatecusi Me gusta mucho más Que el termoatlántico El Yatecusi Me gusta mucho Barcospa ¿Por qué Barcospa? Ah, Barcospa Joder, soy tonto Barcospa, tío No entendía Digo Acorazado espumoso ¿Por qué todos esos nombres Son mejores que el Barcospa, tío? Es que Barcospa Spaship 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 Ah, vale Tenía que entrar en una Claro, tenía que entrar en un sitio Para que Se activara la cinemática Por eso había tanto sitio Ok, pues Había tanto punto y tal Tiene que haber seguro Alguna isla por aquí Escondida Me gustaría subir de nivel Porque todavía no lo he hecho He subido fuera de nivel O sea, fuera de cámara de nivel Pero muy poco, tío O sea, habré subido a lo mejor En total Cinco, seis niveles Que eso se hace En veinte minutos ¿Sabes? En todo lo que llevamos de juego Habré estado fuera de cámara Media hora todo lo más ¿Sabes? Cuando en el otro juego Yo me acuerdo que estuve tiempo Subiendo de nivel Fuera de cámara Claro, también te digo Antes En el otro juego No estaba la posibilidad De encadenar los Encadenar los Los combates y tal Y subías más lento Pero no sé, tío No he estado Casi nada fuera de cámara Para subir de nivel Vale, dos sitios Aquí puedo descansar y tal Vale, esto es el Esto es el tal Entiendo que tengo que Venir aquí primero ¿Puede ser? Ah, no, esto es lo del Templo del agua, perdón Pero aquí no había una ciudad Vale, tengo que venir aquí Porque es el de este Esa es obligatoria Venir aquí Vale, era aquí primero Porque si no No podía descender aquí ¿Sabes? Desembarcar El paraíso ¿Cómo vuela? What the fuck Oh ¿Y eso? Uh, vaya Láser, ¿no? ¿Qué ha pasado? Oh, nuevo capítulo Bastante Júri Bastante profundo Lo que acabas de decir De la memoria Ostras, que rápido Se está pasando Voy a quitarlo Porque no está No está traducido bien A esto Se ha pasado súper rápido El otro No le he dado yo, eh Está en automático Ay, no, en automático No, perdón Ah, ya está Jorín Ha habido una parte Que no he podido leer Porque ha sido súper rápida ¿Otra vez cinemática? Full cinemática Vámonos Full opening Se viene de nuevo La, a ver Está un poquito ya Es que a lo mejor Cambian cosas Pero es raro Que haya siempre Una cinemática, ¿no? Pero está guapo, tío O sea que Full Full opening Let's go Este es el diario De Ringabel, ¿no? Ese Es de Ringabel, creo Siempre lo digo Pero Estoy muy pesado Se ha metido un Brave Ahí Yo creo que es eso Yo creo que les gustó tanto El opening que hicieron Que dijeron Después de cada capítulo Lo vamos a poner ¿Sabes? Después de cada capítulo Lo ponemos Al igual que los animes Que son Si son de 24 Te hacen 12 Con un opening Y luego otros 12 Con otro opening ¿Sabes? Lo típico Por temporadas y tal O por arcos Aquí lo dijeron ¿Sabes? Cada capítulo Pum Opening Hasta el cielo Y más allá Cuidado el copyright, ¿eh? Ha estado cerquita Ha estado cerquita El copyright Pero está guapísimo El opening Está muy chulo Es verdad Que podía hablar con ella Milo rojo Uh, va a ser alguna referencia Eso Estás como muy tranquila Uh, va a ser Y luego Y luego A la parte que se ve En la parte que se ve En la parte que se ve Y luego ¡Ah! ¡Ah! ¡Ariagado, Tiss! ¡Bien! ¡Ah! ¡Anias! Como si no ha sido No es como si no Pero ¿Quién Si no ha sido ¿Quién FUJU A la parte que se ve ¿Quién ¡A la parte De la parte De la parte Blackberry ¿Qué es lo que se ve ¿Fuén Esta es la frase, Magnolea. Hasta ahora, hay una gran respuesta de SP en Luxendark. ¿Es la respuesta de SP? Ah, no se puede pensar. ¿Sabes algo? Antes, tuve que lanzar una gran escena. Pienso que eso... ¿Es una gran escena? No puedes verlo. Puedes hacer un examen. Entendido. Si lo entiendes, te voy a contactar. ¿Qué pasa, Magnolea? ¿Es la respuesta de SP? SP es una energía de energía que se usan en el bosque. Esa energía que se usan en el bosque, que se usan en el bosque. Pero... ¿Puedes estar en el bosque de SP en Luxendark? Así es. Pero este escena es un sueño. ¿Este hay en el bosque de luz? ¿Puedes estar en el bosque de SP en Luxendark? Hmm... No se puede ver con SP en Luxendark, pero... No se puede ver con SP en Luxendark? ¡Oh, Magnolea! ¡Puedes estar en el bosque! ¡Puedes estar en el bosque de SP en Luxendark! ¿Lo dije ya? ¿O no? Me suena como que es la voz de Zoro. Creo que sí. Creo que lo dije. ¡Gaste! ¡Gaste! ¡Puedes estar en el bosque de Tami! ¡Puedes usar problemas de Tami! Si. Pero... Si. Si. Estaban en el bosque. ¡Necesitamos en la esposa que cuando se encuentran que se llama a ese hombre! ¡Sí! Pues... ¡Vamos a crear una esposa de foca! ¡Puedes estar bien feliz! Tienes leído. ¿Es tan fácil, Isha? ¿Cuál es el objetivo, tío? De este, no sé Bueno, vamos para allá A Florem A ver cómo ha cambiado Florem Oh, la música aquí, está chula Sí, siguen queriendo todas las Las mujeres aquí ser las más guapas de todas Florem, la de Radiantes Flores Se va a poner aquí celosa Magnolia Es verdad, solo pueden vivir mujeres, es cierto, no me acordaba Esta es una de mis canciones favoritas, por cierto, en el 1 también lo decía Me ha gustado un montón esta canción Vale, primero de todo A ver Veamos Veamos A ver Bastante damage para Magnolia Cosa que me agrada Hacha pesada para esta mujer 2.41 Pero tenemos que tener aquí algo a lo mejor que me da 2.17 Menos defensa física A ver Da con ceguera Esto me da 2.41 A los plantoides Me da menos puntería Me da menos defensa física Porque 2.41 es una barbaridad No sé por qué tiene una S, tío No entiendo por qué tiene una S Porque no es a todo Es solo esto 2.41 Me la voy a comprar, ¿por qué no? Cimitarra tiene que ser idea ¿Verdad? Le puedo meter 2.42 O sea, 1.42 Pero es menos tal 1.38 con el arco 1.76 1.83 con esto Bueno, esto lo necesito La cimitarra también Y me he quedado pobre Bien No pasa nada El bastón de la vida Que es el que tengo equipado Me sirve La Kikuchi Monchi La Kikuchi Monchi, tío La Kikuchi Monchi Puma ¿Puedo verla? Sí Parece un puñal Pensaba que sería más bonito Vale, ahora esto Que tendremos que ponérnoslo Para Tiz Obligatorio Bueno, tampoco me da tanto Por tanto, 3.000 es un poquito tontería Gastarlo Pero esto ya sí Esto ya a todo el mundo Coronas de laurel Tengo que pillarme 3 Y este Ya está 3 O sea, necesito 4.500 de oro En este aspecto 124 de Defensa mágica Tampoco me están Haciendo mucho tal Y me sube 124 Que es un montón Tío Me pillo dos corazas Es que es ese Ambos con este es ese Me sube mucho Todo lo demás Me sube 102 Pero es que este es 124 Y es una A A Magnolia creo que le daré esto Porque vale la pena A Magnolia 120 124 Es lo mismo 120 Esto no aumenta nada 120 Aparte Aunque sea una A Luego A ver 124 120 Aunque luego sea una A El tema de como luego Ataco y me aumenta Todos los stats Con Magnolia vale la pena Entonces si vale la pena Con Magnolia También le puedo dar esto Pero me baja mucho la defensa Es 111 Es que es muchísimo Voy a pillarme dos de estos Yo creo Vale voy a pillarme otro Para Magnolia Es que le están atacando Mucho a ella Tío Tiene que ser Defensa física Magnolia tiene que tener Defensa física Pegan de azúcar Hacha pesada Ahí está Vale Tú tienes la cimitarra El escudo de Mitrilo Antes que el dentado Te has puesto el de Mitrilo Antes que el dentado Por la defensa Bueno No está mal Porque me da mucho de todo Vale Pero Es que aumenta dos No, no, no Me aumenta muy poquito No vale la pena Tú la lanza cruzada siempre No te pongas la lanza Loco Bastón del Obispo Mejor que el Bastón de Vida Me da más defensa mágica esto Es mejor el Bastón del Obispo Yo tenía el de Vida puesto Bueno, no lo sé Y este tío El Pedreñal Vale Podemos vender ahora Las habilidades de antes La defensora fuera Las hachas estas me dan igual Lanza cruzada Toma por saco La bala de fuego también El Bastón de Vida Le he vendido sin querer Pero la he tomado por saco Las Catanas me hacen gracia O sea que no Fuera Fuera Y ya está Es que no la necesito para nada Ahora Tenemos esto Que no iba para ella Esto Tengo que comprar Dos Tampoco aumenta mucho Pero ¿Vale más la pena esto? Dos de Bellota ¿Compro dos de Bellota? Full dos de Bellota Aunque el ataque mágico A EDA no me importa El ataque mágico A este tampoco Y las defensas Bueno Es un poquito menos Pero Es lo que hay Luego 119 Era uno para Magnolia 119 a 117 A 115 Perdón Es un poquito más de defensa Fuck Es un poquito más de defensa Me lo llevo Y también para 132 Mira esto es mucho mejor Para ella 132 de defensa 112 No A Tiff Necesito que sea esto Un poquito más de defensa El normal Una armadura floral Ayu 128 124 Dos corazas ¿Verdad? 128 124 Doble coraza Vale Vamos a equipar Vale Se equipa la túnica floral No Equípate la coraza tú Todo el ataque mágico Me da igual Tú Ahora te metes El Kotetsu Pero ¿Por qué? Por el daño Que tú no atacas nunca Loco Me cago en la indice Tiene el gorro de bellota Que es el que tenía que tener Ahí está Defensas físicas, tío Escudo de Mitrilo ¿Esta tía tenía doble arma? ¿O una solo? 148 Le dejé un arma y un escudo Al final Sí La coraza Ahí está Tu doble coraza Vale, perfecto Ahora podemos vender otra vez cosas El escudo de Mitrilo Se va a tomar por saco Vale Vale Me da igual Hay tres equipados Me da igual Fuera Fuera Y ahora podemos comprar Esto ya está todo Vale Le falta 126 134 Una túnica A esta tía ¿No? O 144 Perdón Una casaca Mejor Me he comprado la túnica floral Para este tío Y no tiene que haberme la comprado Me he confundido Y eran dos casacas para estos Bueno, no Porque para Tiff Aunque tenga un poco menos defensa física Tiene que tener mágico Por si acaso le revientan Vale Por la parte mágica O sea Por cambiar algo diferente ¿Sabes? ¿Esto qué? Anula parálisis Y anula confusión No Equipo para Edea Casaca Y la Suzukase esa La voy a quitar La voy a vender Me da igual Es que si no luego Se la voy a quepar todo el rato Vale Son mejores Son mejores Las que tengo ya Vale Descansar nada Magias A ver qué por aquí Qué magia soy por aquí Resucitar Y oración Y espíritu Bueno Día de suerte Y esto Ok Tenemos ya oración Y resucitar Vamos Lo tenemos Restaurar al máximo Los PM Pone ¿No? Plumas de Fénix Podemos comprar nueve Gracias Así las tenemos ahí ya Perfecto Me he quedado sin dinero No pasa nada Vale Son caros ¿Cuánto costará? ¿Cuánto costará? Entiendo que hará 24 por 4 Iba a ser muy caro Pero Tenemos oración y resucitar Que son las Más tochas de todas ya Interesante Con pivot Me da igual Vamos a guardar Vamos a continuar Pero habrá que subir de nivel Un poquito Ahora ya tenemos Cosas tochas Seguimos subiendo Seguimos subiendo Aquí no paramos No paramos De hacer cosas tochas La flor sagrada Otra vez Ahí estamos Justo hemos venido a la misma fecha Fíjate ¿Te imaginas que todo esto Es una simulación Que está viviendo Tiz? ¿Sabes? Están haciendo Un arma Definitiva Que sea Tiz ¿Sabes? Está metido en la cápsula esa Y todo es mentira Todo están haciéndolo Volviendo a su cabeza Para que Cada vez sea más fuerte Y más fuerte Y más fuerte ¿Sabes? Le están controlando ¿Te imaginas? No diré a qué juego me recuerda Porque es un spoiler Que flipas ¿Vale? Eso de Que ocurra todo lo mismo Para que El protagonista Sea muy fuerte No diré A qué juego ¿Vale? Porque es un spoiler Que flipas Es el plot Principal de un juego Pero por eso Lo he pensado Si sabéis cuál os digo ¿Sabes? O sea Penséis igual Si sabéis a qué juego Me refiero Entendéis por qué lo digo Oh La belleza interior Ole Ahora ponen todos Ojo Ole, ole A un doncel ¿Está bien dicho doncel? ¿Hana ¿Hana? ¿Cómo? ¿Han? ¿Cómo? ¿No creería que hay gente Tienes un dragón ¿Han? ¿Eso es así? ¡Han? 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 ¡Yu, top! ¡Han! 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 ¿Ahora? Y un compañero, a ver si... Cuidado, ¿eh? A ver, o sea... Si no, por eso, no hay que usar una vestida sexy. ¿No? No. He llegado a pasar. Si no, si no. Si no, si no, si no hay intereses, ¡gusten de si! ¡Pipi-ri-ri! Pero... Es decir, no tiene que ver con eso. En este lado, hay un barco de ababá, La matriarca es cierto No me acordaba ya de ella tampoco Aquí a la derecha Es cierto Es la misma Es la misma Ahí está Habrá algo por aquí Oye, aquí me pone que hay algo, eh Aquí me pone que hay un objeto ¿Dónde? Bálsamo, ahí estabas Hola 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 ¿Vos sospechales? No te vayas ¿No te vayas? ¿No te vayas? Nada ¿Necesito? Que me lo hice Ah Es... Es... Sí, sí. Me gustaría decirle a tu papá. En ese flujo hay un antiguo que hay. Y le trajo a Anies. El antiguo que está buscando es... ...el... ¿Qué tal? Si, no. La nueva Vestal Vámonos Objetos por aquí visto Una pluma de fénix, me falta uno más Uy, ese man Probando Ahí estaba Aquí hay tres Objetos Aquí estaba el pasadizo secreto Que no parece ser el caso ahora Al menos, como digo, por ahora Ya veremos Hay tres cosas, no he encontrado ninguna Aquí hay una Las otras dos tienen que estar por aquí, entiendo Otra, falta una Ah, no sé dónde estará la otra, bueno, da igual Eh No Eh, ¿qué ha dicho? Eh, no sé por qué tendría que hacerlo Presión de grupo, inaceptable La canción está guapísima, tío Está súper bien Súper chula, me he puesto un montón Eh, hay novedades aquí, por cierto ¿De qué? Gracias por la opción No tenemos dinero Hay que hacer dinero, eh No hay dinero Hay que hacer dinero, por cierto Que no lo teníamos activado Por cierto ¿Es el conjunto tres? Sí Quiero pelear un poquito Aquí no podemos entrar aún Quiero pelear un poquito A ver los enemigos y tal Les quito mil Y no les mato Madre de Dios 700, 800, 1000 Y aquí tomás, eh Cuidado Esto sí que está magia, eh Vale, no tienen mucha defensa física O sea, les puedo dar bien Vale, no pasa nada Quiero probar una cosa ahora O sea, me han quitado vida a todos 500 de tal Y 68 Es un montón 5000 para subir un nivel Vale Si tengo ahora con la magia De este tío Que cura Oración A todos Vale, no los cura a todos Pero será más de un 50% Quiero entender Lo pon aquí Reduce la potencia Pero no te dice cuánto No me ha curado todo a tope Pero a ver Es mejor que lo otro Eso seguro, ¿sabes? Es mejor que lo otro Que cura para el 50% Es muchísimo mejor Por tanto, creo que Uno de 50% O los dos que hacía de 50% Equivaldrá a uno de estos Por tanto, es un turno que hemos ganado Es un turno que ganamos Eso está muy bien Este tío tendría que tenerlo otro Se lo voy a dar cuanto antes Creo que voy a hacerlo Creo que lo que voy a hacer ahora ¿Cuánto llevamos de directo? Una hora 38 Llevamos poquito realmente O sea, quiero hacerlo Es que he empezado pronto No, lo dejo aquí Lo que quiero hacer Es ¿De dónde consigue Magnolia? Es que todas Los tres personajes Trabajo No, trabajo no Perdón En equipo No, en equipo no En habilidad Perdón, lo estoy diciendo mal Disponible uno Vale Guerrero nato No Multitarea ¿De quién es multitarea? Del maestro espadachín Vale Tendría que meterle a todos Maestros espadachín Y subirlos Para que tengan multitarea Para este Tiene multitarea Esta que tenga multitarea Y este No me sirve tener multitarea Porque este cura Pero Ambos Tres Ambos dos Tendría que ponerlos Y voy a hacerlo Porque es que multitarea Es atacar de gratis Tío Son turnos de gratis Y es súper importante Tenerlo Voy a hacerlo Voy a hacerlo Voy a subirles Encima creo que no No es tanto ¿Verdad? A ver Trabajo ¿Dónde consigues multitarea? ¿Cuándo consigues multitarea? En el nivel 4 No es tanto No es tanto No es tanto No es tanto Pues vamos a hacer una cosa Que es Irnos a ¿Era en Junohana? ¿Era en Junohana? Sí Donde antes Vale Vamos a descansar un momento Vamos a cambiar los trabajos O a lo mejor voy de un en uno No sé si ir de un en uno O ir directamente Con Magnolia y tal O sea Ahora Ahora me explico Lo que quiero hacer Porque quiero irme A subir de nivel Al otro lado ¿Sabes? Donde hicimos La última vez Lo otro Por tanto Tanto el trabajo de este man Que va a ser este Ir a equipar Automático esto Idea Tranquila Menos mal que no tiene las katanas Equipo de esta no Habilidad no Trabajo Maestra espadachín Sí, 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 sí Full equipo Optimizado Es esto mejor que lo otro Bastante mejor Bueno, así están bien Quiero subirle los trabajos de nivel Ya está, no hay más Quiero subirle los trabajos de nivel Para que tengan ambos La habilidad esa Y ya está Porque eso está muy roto A ver ¿Cómo va aquí esto? Vale El conjunto 3 ya no sirve Por cierto Porque no tiene las habilidades Esas, idea O sea que va a ser Full Full ataque Todos Quita poquito Obviamente Y le ha quitado un montón Ahora sí Vale No 49 puntos Han subido de nivel Perfecto Saber de katanas Pero quiero ir a la zona esa A ver ¿Esto qué me hace aquí? Ataque mágico No ¿Me puedo ir al otro lado realmente? O sea, ¿puedo subir aquí de nivel? No está mal, ¿no? Aquí me va rápido O sea, subo rápido Y no es complicado Encima esta pava Que revienta Si no hubiera Como si no hubiera ¿Sabes? Como si no hubiera mañana Estima me quitan Cero de vida Por las defensas Un combate más Sí, dale Vamos a darle full combates No creo que me maten Electro Nada, contraataque 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 Venga 66 puntos Casi he subido ya Facilito Es que vale la pena, tío Tenerlo Vale la pena tenerlo Y te quitas de tonterías Atacas varias veces Son turnos gratis, tíos Es daño Es que es muchísimo daño gratis Es muchísimo daño gratis Y me interesa La verdad Me interesa bastante Bueno Venga Que voy ampliando Tranquilamente No me bajan la vida Prácticamente Sanción немножко ¿Qué? Bueno, un par de turnitos más O sea, un par de combates más y lo tenemos Vengo aquí más que nada porque es súper sencillo O sea, aquí no me quitan casi nada de vida Parece que capea, ¿no? El tema de las defensas y tal Porque es que ahora no me quitan nada en comparación a lo que me quitaban antes Pero nada es nada Absolutamente nada Y antes me quitaban bien de vida normal Parece que hay como un límite de daño físico ¿Sabes? Que a partir de ahí para abajo no te quitan nada O sea, perdón, de ahí ¿Sabes? Para abajo te quitan un montón y de repente un puntito más no te hacen nada de daño Cero Con crítico cero Es que es demasiado incluso No sé Me parece una barbaridad Es mucho más importante el daño físico que el mágico por lo que estoy viendo Siempre he intentado equilibrarlo pero, tío Es que al fin y al cabo lo que te hacen siempre es daño físico La gran mayoría de las veces Te pegan putiasos En fin Vale la pena más daño físico que mágico Pero por mucho por lo que se ve Quita bastante, ¿eh? 700, 600 Bien, 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 bien Venga, va Quiero conseguir eso Que todos los cuatro tengan la habilidad Bueno, los cuatro, los tres tengan la habilidad Porque como digo Tid es tontería Porque no ataca de forma física Ahí está Mira, ya ha subido el nivel Fíjate Tranquilamente Creo que un par de combates más y lo tenemos Vale Fuera Pim, 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 pim Tengo hambre, por cierto Tengo que merendar Pim, pim, pim En fin ¡Ay! ¡Me ha matado a Edea! ¿Qué ha pasado? ¡No! Me mataron a Edea Sin fijarme Porque me habrán hecho lo de dejarme uno de vida ¿Verdad? Y me han atacado, seguro No pasa nada porque tenemos Con este man Full resucitar, tío Lo de resucitar Sin tener que gastar magia Y es al 100% Es una resurrección plena Es un turno ganado Y esto me hace Una economía de turnos loca Esto me hace Una economía de turnos Loquísimo ahora mismo El tema de revivir De un golpe Y el tema de curar también de una Que no cura de una Si es en área Lo sé O sea, te reduce el daño Supongo que será Me curará un 30% de la vida Por cada uno que utilice Más o menos O un 40% No lo sé cuánto será O incluso más diría No lo sé Que me cura lo que me tenga que curar Mira, multitarea Lo tengo ya Y me queda nada para la otra Voy a ponérmelo ya Por cierto Habilidad Multitarea Que cueste solo uno Me parece una locura Que cueste solo uno Me parece una locura O sea Es un Es un ataque de la leche O sea, es una habilidad Increíble Y cuesta solo uno Me parece una cosa loca Que es una barbaridad, tío De ataque O sea, perdón De habilidad Es una barbaridad de habilidad Pero una cosa loca Así tenemos suerte Y ataca un par de veces más Cuatro turnos Multitarea Doble multitarea Ha roleado bien Y ha hecho dos ataques más Por la cara Está loco Toma, contraataque A tu cara Tenemos multitarea también Con esta mujer Perfecto Lo verdad que A ver Con idea No es tan importante Porque no hace ataques físicos ¿Sabes? Y creo que si hago las cuatro habilidades Que son los de los uros No me sirve Aún así Se lo voy a poner Por si la mosca funciona Por si la mosca funciona Que no creo que funcione Pero bueno Ahí está Al realizar un ataque normal ¿Ves? Cuando haces un ataque normal Ella no hace ataques normales Pero a lo mejor Ya vale la pena Que los haga normales No lo sé Pero bueno Empezar con la postura del lobo Es una cosa loquísima Contraataca a los enemigos Con la postura del uro Que es la que se A ver Está en lobo Se pone a uro O sea Está en lobo Por tanto ataca con el lobo En el primer turno Y se pone en el uro Está en el uro Ataca con el uro Se pone en lobo Está en lobo Se pone en uro En uro se pone en lobo Sí Se pone a poner en lobo Por tanto No hace el contraataque Bueno Por desgracia Pero oye Yo que sé Nunca estaba de mal Varadivina Lo tengo por ponérmelo Sabes No hay más No hay más Memoria muscular Extiende 10 turnos Los efectos de la postura anterior Es tontería Porque Para qué quiero tantos turnos A ver Puedo quitarme para adivina La verdad No lo estoy utilizando Para absolutamente nada O sea Me puedo poner esto Ya está Este tiene 2 aquí De sobra Podría ponerme Claro Es que Tengo magias Que no estoy utilizando O sea Magias Perdón Habilidades Que no estoy utilizando Por cierto Que no me lo he puesto Trabajo Joder halcón Equipar Estamos Eh Trabajo Idea Es el y mago Que casi lo tienes A ver Saber de espadas Mira Me lo pone la S Que no es importante Y garra de halcón Estoy disponible La postura de la halcón Asista 4 golpes rápidos Objetivos Enemigos aleatorios 4 golpes Ay mi madre Ay mi madre Madre de dios Madre de dios Es que es una barbaridad Es una barbaridad Es que esta es la buena A veces 1 con 3 1 con tal Hace más daño Tal no sé qué Madre mía Agarrada halcón Solo imposible La postura de halcón O sea Podemos empezar Con Claro Empiezo el primer turno Con lobo Me cambio a lobo Me cambio a bisonte Pongo O sea Cambio a lobo Cambio a bisonte Hago halcón Y hago garra de halcón Luego volveré a cambiar Y hacemos el mismo Hago lobo O ya full halcón Quizás vale más la pena Hacer full halcón Y no empezar con el del lobo ¿Sabes? Bueno Puedo empezar con el del lobo Porque no es Bueno Hasta que no suba de nivel Al máximo No me sirve Decir una cosa U otra ¿Sabes? Pero Es que este trabajo Es muy bueno El esgrimago La verdad O sea Hace muchísimo daño No me lo he puesto Perdón Se me olvidó ponérmelo El esgrimago Hace muchísimo daño Ir a habilidades No Ir a equipo Ah vale Está normal Puesto Ok Perfecto Vale Pues Estamos Bien Voy a hacer un momento La magia Oración Vale Tiene como Un cuarto de vida ¿Cuánto le curo? Le cura la mitad de la vida Más o menos Le cura la mitad de la vida Cada oración Cura la mitad de la vida O sea Lo que hacía antes del 50% Aquí Ahora lo hace este Cura la mitad de la vida Eso está muy bien Tío Porque Puedo hacer uno solo Puedo hacer solo una oración Para curarnos Cuando resucitan Es que Buah 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 Se viene No quiero matar a nadie Se viene Se viene Tenemos ya Que Tiff Perdón Que Yu Hace full ataques Hace muchísimos ataques Cosa que eso está muy bien Tenemos que Edea También los hace Pero Ella tiene más Tiene otra forma Porque tiene lo del Lo del halcón Y demás cosas Veremos a ver Cuanto cuesta Lo del halcón Lo de los cuatro golpes De forma aleatoria Porque Es que Es que Puede ser una cosa muy loca Porque si mete Si meto de primera Salcón Daño Uno por ocho Pero es que da igual Porque son cuatro golpes Tío Que sean aleatorios Me da igual Porque cuando PB uno Gasta un PB Aquí lo pone Me cago en todo Como gaste PM Esto está roto Gasta un PB Fuck Liada tío Gasta un PB No es como estos dos Que gasta PM Ah Gasta un PB Tío Entonces El primer turno tal O sea Puedo hacer solo una vez Por turno De cuatro Vale Pues entonces Entra el lobo Entonces El turno sería Entra el lobo Por tanto Hace postura del lobo Y es un turno Gasta un halcón Para ponerse en halcón Y gasta una garra Para tener los cuatro turnos Ese sería el turno de siempre La verdad es que claro Luego está en halcón Pero puedo gastar Hacerlo dos veces por turno Ya está Sería el primer turno De esa forma Y el segundo turno Ya full garra de alcohol Y encima Como me dura diez turnos Puedo hacerlo dos veces En tal Vale 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 Cuando lo suba de nivel Entiendo que lo puedo hacer así Pues ya está Vamos a flore Entiendo que lo puedo hacer De esa forma ¿Cuánto llevamos? Llevamos casi dos horas Voy a hacer esto Voy a ir al Al tal Por cierto Aquí tengo que pelear Porque Está una nueva Hemos guardado Creo también Sí Templo del agua Bastante rápido La verdad Hemos entrado aquí ¿Puedo guardar aquí? Por favor Trabajando duro Un poquito La verdad Vale No Hay a lo mejor Algo por aquí Bueno Me da igual ¿Estará también Este cristal? Se escucha que sí Que está sobrecargado ¿O no? Está un poco sobrecargado Ah pues no Este está bien Ah que es mala esta La niña O no Ah pues no es buena No habla Se va a morir La niña Cuando pasa estas cosas Es como muy raro Ha salido todo Demasiado bien Es muy raro Ha salido todo Demasiado bien Ah que era una distracción Para atacar El floremo Algo de eso Espérate Que todavía pasa algo aquí Ya verás tú Pues no Los festivales de floren El festival de las flores Vaya Que recuerdos Ah que sí Agnes en pie Sobre el escenario Con su túnica de vestal Su túnica de vestal La túnica que usan Las vestales Para las ceremonias Eso es Agnes causó sensación Con ella ¿Tú no participaste En el concurso Idea No Idea no participó Pero también causó sensación Gracias a aquel bikini Es verdad el bikini Madre mía No me acordaba Creo que ya has hablado Bastante tiz Vamos al presente ¿No notáis algo raro En lo que han escrito En los carteles? El festival de las flores Anual número 48 No participó Agnes en el 47 Entonces no hubo Festival el año pasado Por lo que he oído La decisión de recuperar El festival como un acto sagrado Y no solo como un concurso De belleza Fue difícil Y por eso decidieron Organizarlo el año pasado Ya veo Y si no es en Florem Donde se llevan a cabo Las fiestas de la reunión Cada Y no es en Florem Donde se llevan a cabo Las fiestas de la reunión Cada cuatro años Sí Dicen que los fabricantes De fuegos artificiales Empiezan a prepararse Para las siguientes Nada más Acaban las anteriores Qué montón de trabajo Parece que la gente de Florem Siempre está De fiesta Pero algunos Tenemos que trabajar Vamos a llevar a Silvi Con la matrona Sale Vamos Vamos Oli Vamos a dar un salón ¿Qué? ¿Puedes irme a suerte? ¿Qué? Es un maldente ¿No? Hachá bien, Silvi Sí ¿Vamos a Silvi Con la matrona Suscríbete ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esto va a ser genial! ¡Vamos a estar aquí! ¡Esta es muy feliz! ¡Vamos a estar en el jardín de la vivienda! ¡Vamos a ir de todos! ¡Esto va a ser genial! ¡No nos olvidamos! ¡Estoy un poco! ¡Vamos a ver la vivienda! la otra. ¡Anda! ¡Ese no es! ¡Ay, no, no, no! El pavo este de aquí... No es Holmes. El celador Holmes. No es este, man. Este pavo es como muy distinto. Este pavo es malo, seguro. Es muy distinto a todos los demás. Es malo, seguro. Ese man es malo, seguro. Es el gay man este, ¿sabes? El geyser, el que sea. Pero segurísimo. Es demasiado... Destaca demasiado. Seguro que es el malo. Pero bueno. Pero bueno. Pero loco. Por la cara, un calzoncillo. Bien. Un calzón. Correcto. Virgit. Esta no aparecía también... Apareció en el uno. No solo estoy buena. A ver. Jorin. Dicho así. Uh. ¿Qué ha pasado? El man, no ese. Ah, pues no. ¿Van a atacar la ciba también aquí? Sí. Ahí están. Vaya. Estos son los... El pintamona, sí sé. Ah, no. Son malos en general. Vale. Son malos en general. Ok. Pues sale. ¡Ay, que están automáticos! ¡Ah! Están automáticos. Bueno, a ver. Van a atacar muchas veces, enseguida. Toma. Vale más la pena atacar ya normal, yo creo, eh. Tenemos tanto daño... Madre mía. Uf. Tenemos tanto daño por el tema del multiplicador este... Que creo que Edea vale más la pena incluso que ataque normal. Y que no gaste PM. Vale más la pena, yo creo, eh. Creo que ha llegado a un punto en el que vale la pena que ataquemos normal. Que hagamos solo físicos. Puede ser, eh. Puede ser que haya llegado ese punto. Puede ser que hayamos llegado a ese punto. De que valga la pena. Es que claro. Un ataque que haga a lo mejor Edea de ese 33%, ¿sabes? Ese ataque adicional. Y quita a lo mejor 600, 700, 800, lo que sea. Vale más la pena que el hecho de utilizar las habilidades. Porque se cortan los cuatro y ya está. Y ahí se queda. Que sí que es verdad que tiene el buffo y tal. Pero a lo mejor ya... O sea, estamos ya en el punto de... Oye, atacad todo el rato porque vale más la pena que hagáis físicos y ya está. Porque los tres principales, ¿sabes? Los tres DPS estáis con ese 33% todo el rato. La multitarea, multitarea, tal. Y con que hagáis una habilidad más o un ataque más adicional, ha valido la pena. ¿Sabes? Pues muy bien, la verdad. Pues muy bien. Uh, se separa ella. Vaya. No tiene cara de malo este man, ¿eh? Para nada tiene cara de malo. Alphonse. Sí. Vaya. Vaya. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¡Hum! ¡Es una locura, señor! ¡Es un poco de tiempo que yo no puedo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un ejército de los ejércoles que están en la ciudad! ¿Es un ejército de los ejércoles? ¡Es un ideal! ¿Quién es este man? ¡What the fuck! Ah, vale, pues pensaba que el man de este ¿Sabes? El rubio sería el malo ¡Joder! ¡Está cubierto de sangre! Gaste, el sanguinario ¿Quién es este man? ¡What the fuck! No me lo esperaba para nada El trabajo de este pavo me llama la atención bastante, por cierto Ya te lo estoy diciendo Te lo digo ya Ya solo con el tema del traje y tal Me llama la atención ¡Joder! Ah, y lo mata de una, venga Es súper rápido, ¿no? Dios, y lo mata Vale, pues no era malo este man O sea, era un NPC ¿Qué es lo que me parece? Monstruo La ha dicho ¿Qué haces? ¡Los va a convertir en zombies! ¡Ah! ¡Controla el tiempo! ¡Pero bueno! Que controla el tiempo este man ¡Ostras! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué haces! Esto es Problemático Que flipas Dios, la cara, ¿eh? Es un brujo Como el de Yumineko Ha saltado ahora La bruja interminable Ahora es un brujo Madre mía Se nota que a este personaje Le querían hacer lo más creepy posible ¡Porque tenga ningún sentido! ¡Y de ello está mucho! ¡Nosotros se busquen El poder de la muerte! ¡Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Gerú! ¡Hm, mh! ¡Só way, Kami! ¡El camino, para nosotros! ¡Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Gasuna! ¡Hahi! El sanguinario Y se revive, ¿no? ¿Verdad? Hace así, ¡pum! ¡Para atrás! Pues de un ataque, solo Matarlo de un golpe Matarlo de un golpe Y ya está Un tiro en la cabeza, a ver cómo revives eso A ver cómo vueles para atrás Va a morir un personaje principal, va a morir el día Cuidado, ¿eh? Seguirá un girito interesante ¡No, no! ¡Déjame! ¡Los hombres de la ciudad no saben nada! ¡No te lo han dado! ¡No te lo han dado! ¡Hum, hum! 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 ¡Hum! 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 ¡Ahí está! ¡Alternis! ¡Desgo! ¡Oh! Tiene ahí el... El de este Lo que le curo ¡Pum! ¡Hala! De una ¡Hum! ¡Hasta luego! ¡Pero bueno su caballero! ¡No es de brillante armadura! ¡Es de oscura armadura! ¡Alternis por Dios! ¡Alternis por Dios! Que cuando aparece Siempre te revientan Por favor, basta Alternis, eh Que te crees muy chulo Y al final eres Muy malo Eres muy tonto Con la otra pava también Aquí Os voy a proteger Pum Golpetazo Al suelo Y aquí lo mismo Guau, yo te protegeré De a tal Donde estés en peligro Yo te ayudaré Pum, al suelo Loco Alternis compañero, eh Ringabel, por favor Oh, diferencial Ahí está La habilidad Lo ha hecho aposta En verdad es mentira Lo ha hecho aposta Le ha hecho un contador Ahí, cuidado No me gusta nada Por cierto El tema de que Cuando tú tienes menos vida Y te hacen más daño Tú le devuelves el daño Porque es súper En este juego O te pegan un golpetazo Y te matan de una O no te dan Sabes, es como muy inconsistente No me gusta nada Y siempre me gusta Tener la vida al máximo O sea que no me gusta nada Las habilidades de este tío No van con mi forma de luchar Es bastante su counter Las cosas como son Si a este tío No le gusta matar de primera Sino Poquito a poco hacer daño ¿Sabes? Este pavo Que cada vez que recibe daño Se lo devuelve Es su contraparte Pero muy fuerte Mira ¿Ves? Es su contraparte Que flipas Es su counter, tío De ambos Quiero el trabajo de este tío Quiero el trabajo de ese man Pero bueno Que no te lo está diciendo Ha ganado al Ternis Ahí está Ganaron Ahí está Ganaron ambos Ole Toma Hemos ganado ¿Cuál es el premio? ¿Dinero? Quiero dinero Ah, le han ganado Se nos verá Se verá El Ternis Sin casco En este juego Cabeza buque Pero tenemos que a lo mejor Verte la cara ¿No? Ah, no Madre mía El Ternis Compañero Como le tira Pero no para Es Pico y para Pico y para No para No para Cierra el buzón Me encanta La localización La traducción Me encanta Tío Ey, hemos ganado ¿No? ¿Tienes un ternis Onazar? ¿Perfecto? A partir de Transc��게요 ¿93 ¿Qué? ¡No ¿No ¿Hay un amigo de� Como ¡Felicitazón! No te sigo Pero bueno ¡Oh! ¿Eh? ¿Ha dicho congratulations? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ojo! ¿Y ese mal? Llevamos dos horas y cuarto Son casi las seis y media Yo creo que vamos a dejarlo por aquí Hemos avanzado bastante Hemos avanzado bastante, bastante ¿Hay misión secundaria? Si hay misión secundaria bien Porque así en el próximo directo Hacemos la misión secundaria Y avanzamos historia ¿Hay misión secundaria? ¡Ah! 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 Ahí está ¡Ah! 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 ¡Ah, bien! Magnolia, ¿no? Gracias. Soy Lotus. Ingeniero, lo he dicho. Son ingenieros todos. Lo dije. Dijo, van a ser todos ingenieros. Lo dije. Van a ser todos ingenieros. A mí eso es secundaria. Cuidado. Va a ser en la zona... No, aquí. Es aquí con esta... Con este NPC. ¡Mantáquen! ¡Socos de la cena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Esogaquí, esogaquí! ¡Esogaquí, me da malvada! Tú eres una erudita, ¿no? De estas. Amanda Rama. Angustias escurribultu. ¡Escurribultu! ¡Ay, Dios! Consejera de Educación. Angustias escurribultos. Perfecto. Los nombres. ¡Por la cara! ¡Por la cara! ¡Esogaquí, esogaquí, esogaquí, esogaquí. Pero bueno. Pero bueno. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Eso es lo que sea! ¡Eso es lo que se está preocupado! ¡Puedo esperar! ¡Eso es lo que sea! ¡Que me guste! ¡Ah! ¡Eso es poderoso! ¡Eso es poderoso! ¡Eso es lo que sea! ¡Eso es lo que sea! ¡¿Quién es lo que sea?! ¿Exacto? El equipo anterior es el departamento de educación de la educación. El consulado del cucho, con el antiguo. Y yo soy el vicepresidente Dandri Batis. Ah. Y en realidad es que... ...eablemente es... ...champ de decirle que esta ley... ...que es la ley de los que suelto con el cuidado de la educación. ¡Es elante de la educación! ¡El de la ley! Por la cara Debería ser mixto Vale A la parte superior ¿Hay más tono aquí? Entiendo que es esto de aquí, ¿no? No hay más tono aquí de tal Entiendo que es esto, la parte superior De la ciudad Esta, ¿no? La que tiene gafitas Señorita Bueno, no diré nada No sé A mi parecer Tampoco sé las implicaciones que tiene y tal Pero yo lo hablo por hablar Aquí voy a meter un poquito de cuñadismo Porque no tengo ni idea realmente de lo que implica Pero por lo que yo pienso El tema de la educación Que solo sea de un ¿Sabes? De un tipo u otro, ¿sabes? Solo masculino o femenino A mí me parece una tontería Que flipas Al fin y al cabo En la sociedad te está lleno de personas ¿Sabes? O sea, hay que decir De personas en general No te vas a encontrar solo con un tipo de persona Mientras más tengas ¿Sabes? Mientras con más te relacionas Desde la parte de la educación Que es esa En el mundo laboral O cuando salgas afuera Tío Vas a estar mucho más Te vas a poder relacionar con todas las personas De una forma más Sencilla Que solo te puedes comunicar Con hombres o con mujeres Tío Porque estás en una educación Y ya desde ahí te están metiendo eso A mí me parece una tontería Pero vamos Infumable Eso es una tontería Me parece una estupidez gigante No solo colegio de chicas No solo colegio de chicos Tío ¿Y luego qué? ¿Y luego cuando salgas qué? Porque no vas a estar toda tu vida estudiando En un colegio Y solo te vas a relacionar con chicos y con chicas Solo con un tipo Este es como ¿Eh? ¿Cómo? Vaya estupidez más grande O sea, no le veo el sentido Sinceramente No le veo el sentido para nada Y es como Pero así las protegemos O los protegemos ¿De qué? ¿Estás protegiéndoles de qué? ¿De la vida? ¿Le estás protegiendo de la vida? De lo que se va a encontrar Cuando, no sé Es una tontería Es una tontería gigante Si me dan a elegir Si la elección es esto Si es ambos o solo uno Jolín A ambos de primeras Me da igual el trabajo que sea Me voy a ambos Es una tontería Pero gigante Un profesor de gimnasia No sé quién puede ser La más cara es el que llevaba Los compañeros del Del maestro espadachín Del Dedea Pero No tiene sentido No le veo sentido No le veo sentido Me caes bastante mal No le veo ¡Halo! ¡Esto es una marca más famosa de deportes! ¿No se dice que no es un tipo de deportes? ¿No es decir que es un tipo de fabricación? En cuanto a la persona y la mujer, no debería ser un tipo de estudios. ¿No? ¿No es un tipo de estudios de estudios de estudios de estudios? ¿No? ¿De acuerdo? 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 Discrepo también Una escuela no está solo para estudiar Discrepo bastante también, te lo digo Discrepo bastante Es un entorno donde se tiene que ir a estudiar Correcto, pero no es 100% estudio Ni muchísimo menos Se desarrollan también las habilidades sociales El hecho de, tío, hacer amigos Y eso ya no tiene nada que ver con estudiar El romance también existe Es ley de vida En fin Con una escuela solo 100% para estudiar Me parece también una tontería Todo es educación Pero no todo es estudio Me caes bastante mal La verdad Me cae bastante mal esa mujer Pues voy a dejarlo por aquí Porque no quiero continuar con la historia secundaria Porque quiero hacerlo en el próximo directo Y hacerlo todo en uno Y luego ya continuar con la historia Llevamos ya casi dos horas y media Vale, gente Me voy a pirar Que hemos empezado prontito También acabo pronto Bien Tampoco quería estar muchísimo más rato Y nada más Hemos avanzado bastante en la historia Estoy feliz Y tenemos ya los ataques buenos Para estos dos O sea, las habilidades Quitamos bastante Ahora Estamos bastante tochos Nada más, gente Muchas gracias a todos como siempre Y nos vemos en el próximo directo Adiós Y nos vemos en el próximo directo